hola campeón y campeona espero que te encuentres fantástico espectacular si estás viendo este vídeo es porque seguramente quieres aprender excel básico hasta algunos conceptos de excel avanzado te cuento que hace un mes aproximadamente inicié con un curso de excel totalmente gratuito y con resultados impresionantes los resultados espectaculares y muchísimas personas me escribieron que querían hacer parte del curso pero lastimosamente por el tiempo no pudieron ser parte del grupo pero ahora tienes la oportunidad campeón y campeona de aprender excel desde cero si como me escuchaste y para eso simplemente tienes que hacer unos cortos requisitos neta me lo juro el primero suscribirte a este canal aprende y enseñe excel así que puedas estar enterado de todos los todo el contenido que vamos subiendo adicionalmente vas a ser parte de las transmisiones en vivo que voy a realizar todos los lunes para que aprendamos juntos excel ser parte del grupo de aprende y enseña excel que dejar el enlace en la descripción de este vídeo ver el vídeo que voy a dejar en este vídeo voy a dejar el enlace del vídeo que tienes que ver y me vas a escribir en los comentarios de este vídeo que fue lo que más te gustó y que fue lo que más te llamó la atención seguido de tu correo electrónico para yo así poderte compartir el enlace donde estará el curso esta información vale millones es muy importante que tengas en cuenta algo campeón y campeona y es que el tiempo va a ser limitado es decir que si no aprovechas este momento va a haber un momento donde los enlaces del curso estarán de esa actividad así que es tu decisión si quieres aprovecharlo o no mientras tanto cuentas aquí con un servidor para que juntos caminemos de la mano y aprendamos excel desde cero si es el básico hasta avanzado es que esperas ponte en línea con todos los que hacen parte de este curso y así estemos todos juntos y caminemos y aprendemos excel y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar dios los bendiga y hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!